Se quedó la sal de tu mar en mi cuerpo, hoy se quedó el azúcar de tu sangre en mi hueso. Yo quiero abarcar el sol de tu cielo en mi cielo, acompañándose la paz de un extremo, el egoí, el egoí por la carretera, radiando las piernas, duro para el piso y espeso como niebla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!